Vamos a echarle un vistazo al carro de globo, al por derecho, el auténtico, el de la Tour. Vámonos que nos vamos. La rueda de la buena, eh. Nada de rueda china. Esta gente que utiliza, ya sabéis lo de la Tour. Siempre material de primera calidad. Un carro completamente shumano. Ya es legendario, como yo. Para aflojar, para cerrarlo y para apretarlo. Es importante tener siempre pendiente este tornillito para no perderlo. Cuando lo abre y lo cierra. Para quitarle los clics, las ruedas. La bandeja típica que él trae. Las bandejas siempre están arañadas, eh. Os lo digo porque siempre con los roces, siempre. Jamás en mi vida he visto una bandeja. La bandeja es para utilizarla, pero que siempre vienen con típicos arañones. Siempre en todos los carros. Siempre. Os lo digo porque si lo compráis, ya sabéis que las bandejas, a menos que sean arañones, si no, tú sabes, pues de fría y de que hay alguna minitita de nuestro plástico, ¿vale? Nada grave, pero que no es como un cristal, ¿vale? Ya veis que la construcción de los carros de la Tour, como los tienen acostumbrados, para toda la vida. Conozco a gente que llevan con carros estos más de 10 años. Bueno, pues ahí lo tenéis. El auténtico por derecho carro de la Tour.